Siéntate a mi vera Para animarla Siéntate a mi vera Coge la guitarra como un padre Hay que la noche larga Y vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Rezo plegaria y poesía Vigen de la cara blanca Rezo plegaria y poesía Cuando estoy en tu romería Y yo me rompo la garganta Cuando está rayando el día Siéntate a mi vera Coge la guitarra como un padre Hay que la noche larga Y vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Soy andaluza por mi cuna Tengo la gloria en mis manos Soy andaluza por mi cuna Pa' que quiero más fortuna Si además soy alonera Como mi tierra no hay una Como mi tierra no hay una Siéntate a mi vera Coge la guitarra como un padre Hay que la noche larga Y vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Para animarla Para animarla Para animarla